Amén. Amén. Cuando tu cuerpo se clave entre mis manos, cuando la noche se fue quedando sola, quería yo tu amor, se quizás encontré. Cuando la noche se fue quedando sola, quería yo tu amor, se quizás encontré. Cuando la noche se fue quedando sola, quería yo tu amor, se encontré 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 yo tu amor. Cuando la noche se fue quedando sola, quería yo tu amor, se encontré 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 yo tu amor. Cuando la noche se fue quedando sola, quería yo tu amor, se encontré 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 yo tu amor. ¡Gracias!